Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial aquí en ParentSync. El día de hoy vamos a ver un video muy sencillo, muy rápido y muy eficaz. Vamos a aprender cómo hacer una cuenta de Mega para poder tener 50 GB de almacenamiento gratuito. Para comenzar nos vamos a ir a la aplicación de Google Play, la Play Store. Aquí está, se las estoy señalando, le vamos a dar clic y se nos despliega la pantalla del buscador principal donde dice Google Play. Aquí vamos a escribir la palabra Mega. Le vamos a dar en la lupita y le vamos a dar el botón de Instalar. Instalar. Se está descargando el archivo. Vamos a esperar a que termine de descargarse. Ahora ya está descargado. Lo siguiente es dar clic en el botón verde que dice Abrir, señalado con la flecha y el círculo. Le vamos a dar clic. A continuación vamos a dar clic en donde dice Crear Cuenta. Ahora se nos va a desplegar este apartado. Vamos a poner nombre y apellido. Ustedes pueden utilizar su nombre real o pueden utilizar un nombre falso. Yo utilizaré Josué Parinzing. En email vamos a escribir el correo que ustedes tengan a la mano, un correo que se les facilite, un correo que no se les olvide y que coincida con la contraseña que vamos a escribir. En este caso yo voy a escribir Parinzing arroba jobmail.com. No es Gmail, no es Hotmail, no es ningún otro correo. No es Outlook, es Jobmail. Así como lo están viendo escrito, así lo van a escribir ustedes también. Porque es un correo temporal únicamente. Es un correo que va a desaparecer en unos segundos y únicamente nos va a servir y nos va a ayudar a crear nuestra cuenta gratuita. La contraseña yo la voy a utilizar de la misma manera, Parinzing. Vamos a dar clic en Acepto los términos del servicio de Mega y vamos después a continuar con Crear Cuenta en el botón verde. Va a salir esta pantalla, va a calcular las claves de cifrado y se va a conectar al servidor. Muy bien, ya nos creó la cuenta. La cuenta es Parinzing arroba jobmail.com Ahora vamos a salir de aquí con el botón principal del celular o con el botón de Home, que es este de aquí. Y ahora vamos a buscar la aplicación de Google Chrome. Le vamos a dar clic. Y en la aplicación de Google Chrome vamos a escribir aquí Jobmail. Y es la primera opción. Le damos clic. Y ahora vamos a escribir nuestro correo electrónico que acabamos de crear o de inventar en la parte anterior cuando creamos Mega. Parinzing arroba jobmail.com Posteriormente nos vamos al botón verde, que es este que está aquí. Muy bien, como ustedes pueden observar, ya tenemos el apartado o el correo electrónico de Mega. Ya Mega ya nos escribió. Y aquí está. Le vamos a dar clic ahí para poder confirmar el correo electrónico de Mega. Vamos a dar clic en No soy un robot. Si vuelve a salir esta opción, le vamos a dar nuevamente clic en No soy un robot. Y listo. Se nos va a desplegar esto y vamos a confirmar el correo electrónico en la parte del botón rojo que está aquí. Damos clic en Confirmar. Y nos va a pedir que decidamos con qué lo queremos abrir. En este caso, lo haremos con el botón de Mega. Y ahora vamos a escribir la contraseña que ya habíamos creado previamente. En este caso es Parinzing. Y le damos clic en Iniciar sesión. Listo. Ahora vamos a elegir si queremos una cuenta gratis, una cuenta Lite, una cuenta Pro 1, etc. Yo les recomiendo obviamente que le den clic en el icono de color verde que está aquí. Denle clic ahí, lo seleccionan y van a darle clic en Permitir siempre. Listo. Tenemos un correo de Bienvenido a Mega y ya tenemos aquí nuestra nube activada. Si ustedes se salen de la aplicación y se van a buscar la aplicación de Mega dándole clic aquí, les va a abrir nuevamente esto y va a estar siempre activa. Si le dan clic a la pestañita de las tres barras, les va a salir este menú en el que dice Josué Parinzing, nombre, apellido, su correo electrónico. Por cierto, ya está eliminado. Cabe mencionar que la aplicación de Mega y su cuenta de Mega no se verá afectada y no se eliminará. Siempre estará ahí, siempre y cuando ustedes recuerden la contraseña. Si ustedes llegan a olvidar esta contraseña, ya la aplicación no la podrán abrir. Es por eso que deben de recordarla siempre. Listo chicos, esto sería todo por el video del día de hoy. Como pudieron observar, es una manera fácil, rápida, sencilla y eficaz. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima. No olviden darle clic a la campanita y al botón de suscribirse. Hasta luego. No olviden darle clic a la campanita y al botón de suscribirse.